... Tiene la palabra el diputado Marcelo Wessler. Muchas gracias, señor Presidente. Tengo el gusto de formar parte de este Parlamento en oportunidad de este debate histórico en el cual todas las fuerzas políticas transversalmente nos hemos permitido discutir este tema que estuvo cajoneado por otros gobiernos que podían haberlo sacado en la oportunidad de tener la mayoría de esta Cámara y nosotros en minoría tenemos la valentía de ponerlo y sacarlo del cajón para que lo disfrutamos todo como sociedad. Y agradezco en eso a nuestro Presidente que permitió que este debate se dé independientemente del lugar donde estemos en este tema, en esta oportunidad. Estamos hablando pragmáticamente de un tema de salud, de derechos y de libertades individuales. En ese punto, agradecer principalmente a todas las organizaciones de mujeres que han venido y han militado este tema, como así también a los 752 oradores, independientemente de su posición, que desde la buena voluntad han tratado de ilustrarnos independientemente de que hayamos o no podido estar en esas comisiones. Asimismo, agradecer al espacio plural de Cambiemos, en el cual hemos podido tener la oportunidad de disentir y de acordar nuestras diferencias con la participación de ministros como el Ministro Garabano, el Ministro Duhovne, el Ministro Berman, el Ministro Patricia Burrich, Lombardi Aveluto, Taglia Ferri, de la Ciudad, entre otros. Como así también, tener el placer de tener como en el Instituto de la Mujer a la señora Fabiana Túñez. Querría en esa línea, independientemente de las creencias y tradiciones raigales que tengamos, traer las palabras del Rabino Berman, que nos dice la legalización permite regular en qué condiciones la salud pública, segura y gratuita, provista por un Estado laico, laico, permite que toda mujer que decide interrumpir un embarazo no deseado antes de la semana 14 no sea considerada una criminal ni penalizada por homicidio. Un Estado laico debe asegurar salud pública, segura y gratuita a todos. Y es la libertad de conciencia de cada uno la que debe decidir en cada caso si el aborto es una opción posible desde valores y ética. No es el Estado quien debe determinarlo aceptando la opción más amplia donde todos tengan opción y no sólo una doctrina o concepción la que se imponga a una sociedad diversa y plural. Ni la liberación del aborto como práctica anticonceptiva ni decisión discrecional como parte del cuerpo de una mujer ni la carga penal de un homicidio ya que desde nuestra tradición no hay persona diferenciada de la madre en la concepción sino en el alumbramiento. atento a muchos conceptos que hablaban sobre la religión judía. El esfuerzo valdrá la pena por un cambio que Argentina merece. Es importante diferenciar las convicciones personales de todas ya que todas son respetables de lo que debe ser una política pública en salud en un Estado laico. Políticas públicas de Estado en salud no pueden ser determinadas por doctrina sino por la visión más amplia que asegura que hoy es un hecho que hay aborto aún para quienes no lo tomamos como una opción ética pero la discusión no es si hay o no aborto sino de los que hay que sean legales y seguros y no ilegales que traen la muerte de mujeres que mayoritariamente son pobres ya que quienes tienen la opción de hacérselo en clínicas privadas y luego hasta lo confiesan mientras las que son pobres ante la desesperación mueren por malas prácticas. Korenblit también desde la ciencia dio su opinión Gil Laavedra y Gil Domínguez desde lo jurídico y no son giles han dicho de que el aborto es viable. Rubinstein y González García y Goyán también hablaron sobre esto. Por lo cual yo como hombre debería realmente llamarme a silencio y dejar que las mujeres decidan sobre su cuerpo. Es paradójico que los hombres una vez más estemos decidiendo como cuando tuvieron que votar las mujeres sí o no con respecto a la primera ley de cupo de mujeres sobre el divorcio vincular ¿quiénes somos nosotros para decidir sobre la soberanía de su cuerpo? Les pido por favor a las mujeres sororidad apoyen a sus pares y a los hombres démosle el soporte y el apoyo para que decidan sobre su cuerpo. Asimismo hablarle a mis compañeros que han acompañado a este país en la búsqueda de su ingreso a la OCDE aquellos compañeros que han viajado conmigo y en otras oportunidades para que este país firme el acuerdo con la Unión Europea junto al Mercosur a quienes apoyan el G20 con nuestro presidente con el G7 que no solamente hablemos de libertades económicas sino también de libertades individuales no tengamos doble estándar si queremos libertades económicas miremos también las libertades y las políticas públicas sobre las mujeres en esos países hay aborto no puede ser que digamos libertad sí para la economía sobre las libertades individuales pues no finalmente señor presidente en pocas palabras mi voto es en favor de la despenalización del aborto porque estoy a favor de que millones de mujeres entre ellas mis dos hijas que habitan este suelo puedan recurrir en caso de que lo decidan a realizarse un aborto en condiciones dignas cuidadas y amparadas por el Estado y estoy a favor del aborto legal para que millones de hombres entre ellos mis dos hijos que viven en nuestra patria no pasen también por las condiciones de humillación y dolor que sufrió el periodista de Clarín Carlos Galván quien con mucha valentía relató en el medio el 11 de junio en una columna de opinión llamada aborto de haber sido legal habría sido mucho menos humillante y doloroso por eso señores les pido que acompañemos este dictamen a favor del aborto legal y aquellos para terminar señor presidente aquellos que no están seguros de acompañar el dictamen de rechazo porque hay algo que está claro somos todos pro aborto pro aborto legal o pro aborto clandestino porque el dictamen de rechazo no habilita sigue criminalizando el aborto por lo cual hay una oportunidad señores diputados si están de acuerdo con la despenalización y no le gusta cualquiera de los dos voten a favor en general y voten en particular en contra salvo los tres últimos artículos y están votando la despenalización del aborto muchas gracias gracias señor diputado gracias 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 gracias